KPMG en Imagen ¿Cuáles son las estadísticas de esta triple amenaza, fraude, incumplimiento o ciberataque en América Latina? Con mucho gusto, Pascal. Bien, nuestro estudio de la triple amenaza, como ya lo citabas, es el más reciente estudio que ha realizado KPMG y nos ha mostrado una serie de estadísticas muy interesantes que desafortunadamente nos muestran que el incremento en este tipo de crímenes ha venido a la alza, principalmente con el impacto en el estado de la pandemia. 85% de las empresas de gran envergadura, con más de 10 mil millones de ingresos, de dólares de ingresos, han sufrido fraudes en los últimos 12 meses. Por otro lado, el 71% de las empresas, que ya son negocios mucho más pequeños, afirman haber sufrido este tipo de impactos. Y estamos hablando de los últimos 12 meses tan solo, ¿no? De todo este universo de personas que encuestamos en todo el continente, 83% de las mismas afirman haber padecido de un ciberataque, al menos de un caso durante estos 12 meses, lo cual nos parece bastante insólito y grande. Y del universo que también encuestamos, el 50% cuando menos nos ha dicho que han tenido que pagar algún impacto de multas por aspectos regulatorios o porque han sufrido algún impacto económico debido a que han tenido riesgos de no mitigar adecuadamente los cumplimientos normativos a los cuales están sujetos. Bueno, ¿y qué determina que una empresa sufra un ciberataque y en su defecto lo detecte? Hay varios aspectos que debemos de considerar. El primero de ellos sería quizá el más lógico que es qué tanto depende esta entidad de la infraestructura, qué tan compleja y qué tan expuesta está hacia los medios que den acceso a terceros, a infraestructura de la misma. Y estamos hablando de empresas que puedan tener acceso a través de portales, acceso a través de aplicaciones. Todo esto abre puertas y ventanas que terceros que pudieran estar interesados en acceder de manera ilícita a la infraestructura de estas compañías, pues la expone de una forma. La otra es que exista una dependencia a la tecnología en la operación y que en esta convergencia no tengan el mismo sentido de inversión en sistemas e infraestructura en materia de prevención, detección y respuesta a los crímenes financieros. Debe haber esa balanza entre qué tanto estamos expuestos, pero también qué tanto invertimos en protegernos para prevenir que gente no deseada está accediendo a nuestra infraestructura. Y tercero sería que no se estén aplicando de manera recurrente en mecanismos de vigilancia y supervisión sobre estos propios sistemas. Evitar esa falsa confianza ciega que muchas veces se tienen, que los sistemas son infalibles, es algo que también va a determinar qué tanto está expuesta una empresa a un ciberataque y que no sea capaz de detectarlo de manera rápida. O sea, básicamente, pues uno no puede saltarse la necesidad de invertir en ese sector. Así es. Por ahí uno de nuestros encuestados especialista en temas de ciberseguridad nos decía el tema aquí es no es si ya te sucedió el ciberataque. El tema es cuándo te va a suceder, porque definitivamente todas las compañías e individuos estamos prácticamente expuestos a este tipo de crímenes. Oye, César, ¿y cómo debe actuar una empresa ante un fraude o ante un cibercrimen? Con mucho gusto, Pascal. Lo primero que yo opinaría sobre esto es que se deben de respetar los protocolos que se tengan de respuesta. Evitar a toda costa que ante una situación de esta índole se trate de actuar de una manera poco planeada. Se deben de respetar esos protocolos. Primero, segundo, asignar el seguimiento de los asuntos que se han detectado hacia personal que sea totalmente independiente y objetivo de la situación que se tiene bajo sospecha. La otra es deben de ser las empresas muy objetivas. Cuando ya se trata de un asunto que por la complejidad del mismo requiera de un especialista, se necesita acudir a ese tercero. No lo podemos resolver todo en casa. Muchas veces tenemos que apoyarnos en especialistas que deban de venir a apoyarnos en el desarrollo de este tipo de procesos de respuesta. Y el último punto sería considerar aspectos básicos que ante este tipo de asuntos pensamos por la experiencia que tenemos en las investigaciones de asuntos como estos crímenes financieros, Pascal, en donde hay cuatro aspectos que creo yo deben ser claramente establecidos. Uno, pues se deben de llevar a las cosas por su nombre. Es decir, si estamos ante un fraude, llamemos de esa forma y evitemos minimizarlo. Segundo, tenemos que aceptar el problema. Muchas veces se trata de evadir la situación con tal de salir rápido de la misma. Y tercero, llevar a cabo los procesos hasta las últimas consecuencias. Muchas veces cuando se da este tipo de eventos, si existe una presión por emitir un reporte, por concluir con algún asunto de la organización, se le trata de dar una celeridad a tal grado que muchas veces se minimizan las situaciones, porque a lo mejor no son cuantiosas y no se llevan a estas últimas consecuencias. Aquí la propuesta es hacerlo y finalmente actuar de manera congruente. Y aquí me refiero a que quienes ostentan el control dentro de las organizaciones sean los primeros en mostrar que ante estas situaciones va a haber cero tolerancia, que vamos a cumplir con las reglas y que a este tipo de actos se les va a tener que llevar hasta las últimas consecuencias actuando de manera congruente. Muy bien. César, ¿dónde podemos consultar el estudio? Con mucho gusto, Pascal. Para más información sobre este estudio y muchos otros con los que cuenta KPMG, nos pueden escribir al correo electrónico asesoría arroba kpmg.com.mx. Pueden también descargar el propio estudio Una Triple Amenaza en las Américas en delineandoestrategias.com.mx. O pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en LinkedIn, Twitter y Facebook como KPMG México. Gracias, César. Un gusto tenerte en el programa. Encantado, Pascal. Excelente día a todos. Igualmente, César Pérez Orozco, socio de Forensic de KPMG en México.